Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Yo soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Y pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Yo soy el guardián de sus mails de su niñe, que la memoria La pobre detrás de todo aquello que ven La pobre detrás de todo aquello que ven La pobre detrás de todo aquello que ven Le lo que pasa conmigo Cada herida La pobre detrás de todo aquello que ven La pobre detrás de todo aquello que ven La pobre detrás de todo aquello que ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!